Amigos, otra función de Robles Promotion, otra vez vemos a Verno, ¿cómo te sentiste en este trío? Obviamente siempre a Verno viene a dar lo mejor de sí, aquí en mente de la gente de McAllen, venimos a dar lo mejor aquí a Robles Promotion, ¿por qué? Porque es una empresa que está demandando lo mejor para que los espectadores vengan, se lleven un buen sabor de boca, de encuentros de lucha libre de calidad. Oye, te ganaron de forma mala, o sea, no te estaba contando bien el referee. Así es, mira, Toscano se está metiendo entre las patas de los caballos, se está poniendo con el amo y el señor, pero eso no le espanta. Siempre a Verno se ha medido con los grandes, siempre se ha medido con grandes retos, y bueno, si Toscano quiere llegar más lejos, a la hora que quiera, donde quiera en McAllen, donde quiera enfrentarse, le voy a hacer su peor pesadilla. Desde hoy para adelante, Toscano va a estar en la mira del amo y el señor. La peor pesadilla para él y para la perra sociedad. Perra sociedad, no me importa si sea la perra sociedad o como se quieran llamar, sus agrupaciones están a los pies de Averno, y págalese quien se pare enfrente de Averno, va a subir las de Caín. Obviamente, el que tenga que ponerse la playera de la perra sociedad, va a subir los estragos de Averno. Hoy lo demostraste subiendo con estrellas locales. Mira, hay calidad, yo no digo que no. Como ya lo dijeron, Robles Promotion está trayendo gente de calidad, el Charro, el Aredo Kit, todos sabemos quién es el Aredo Kit, Toscano, un gran luchador de trayectoria. Pero eso no le espanta a Averno, a Averno siempre se ha enfrentado a lo mejor. Y bueno, si ellos se quieren medir con el amo y el señor, adelante. Nada más que tomen consecuencias, que el Aredo se empiece a hacer faciales, porque obviamente, si se pone una lucha de apuestas con el amo y el señor, le voy a dar a conocer su peor rostro. Toscano, que se mande a hacer gorritas, porque si quieren perder su cabellera. Y el Charro va por las mismas, quien sea que se ponga en frente del amo y el señor, únicamente que tenga las consecuencias bien puestas en su mente, porque es perder la máscara o perder su mugrosa cabellera. Oye, lo que se ha hecho en esta gran fusión entre Robles y Patrón Promotion, todo lo que vieron en México, en San Antonio y también aquí en Hidalgo. Así es, como ya lo dijiste, el Patrón y Robles Promotion están haciendo muchas cosas grandes por la lucha libre mexicana y obviamente la están trayendo, rompiendo fronteras, viniendo aquí a los Estados Unidos, Macal, en San Antonio, Hidalgo. A ver, no dos cosas que han pasado en esta semana. El regreso de místico, de alguien que tú destruías. Mira, místico, como se quiera llamar, carístico, místico, eso no me importa. Siempre fui su peor pesadilla y donde quiera que me lo encuentre otra vez, va a volver a sufrir lo que ya te dije. No nada más para Charro, no nada más para Toscano, no nada más para la máscara, para quien se me ponga enfrente, ya lo pego. Y ahora místico, la gente lo ha recibido bien porque obviamente, pues obviamente él es el último gran ídolo que ha dado en la lucha libre. Entonces, en eso, como te digo, no le espanta verlo. Y donde quiera, donde quiera que me lo encuentre, va a volver a recordar todas esas grandes golpizas que el amo y señor le proporcionaba. Yo lo hice y yo lo deshago. Ahorita mencionaste la máscara, los dos están dentro de Robles Promotion. ¿Qué se puede esperar? Máscara es un gran luchador, viene de una dinastía excelente, obviamente. La dinastía Alvarado Nieves, desde Charito Cruz, un señor, señor, señorazo luchador que ha dejado su nombre escrito en este bello deporte con letras de oro. Pero mira, máscara, también me gustaría volver a enfrentarme a ti para sacarme esa espina. Esa espina que tengo clavada desde hace 10 años. No voy a quitar el dedo del renglón también para demostrarle a la gente que no es que seas un mal luchador. Al contrario, eres un excelente luchador y perdí con un grande. Pero para mí, quiero sacarme esa espina de que fueron tus 5 segundos de suerte o de verdad eres mejor que yo. ¿Buscaríamos el cabellera contra cabellera? Claro que sí, por supuesto. Donde quiera que me encuentre la máscara, voy a buscar la oportunidad de esa, de volverme a enfrentar ahora cabellera contra cabellera y de mostrarle a la gente que también a verlo está hecho para grandes eventos. Y esa noche, únicamente fue una noche donde me sorprendió y fue el triunfo para él. Pero esta vez no va a ser las mismas cosas igual. Ahora a verlo viene por la cabellera de la máscara y todo lo que se le ponga enfrente. A ver, una facción que te traerá muchos recuerdos, los nuevos infernales. ¿Qué opinas de eso? Claro que sí. Daniel López es una institución dentro del deporte de la lucha libre y pues obviamente es un gran luchador, es un maestro, no nada más de una generación, sino como de 14, 15 años de los infernales. Y él sigue siendo un gran maestro de la lucha libre. Entonces creo que va a ser algo, un proyecto que el satánico, el señor satánico va a hacer relucir. Como todos los infernales que formó, como todos los luchadores que él formó, porque en realidad él formó a todas las dinastías de las generaciones de los infernales. Y gracias a Dios, pues obviamente todos estos luchadores dieron de qué hablar, pero fue a manos del señor Daniel López el satánico. A ver, ahora de independiente, ¿te podríamos volver a ver enfrentar a las estrellas del Consejo Mundial? Pues a ver, como ya lo dices, a verlo de estado independiente totalmente, quien quiera y donde yo pueda entrar, voy a entrar y voy a buscar, como ya lo dijiste, la revancha con la máscara, la cabellera contra cabellera. Y si tengo que ir a buscar a Místico en la Arena México, a donde sea lo voy a hacer. A ver, no viene por lo que ya en algún momento se ha quedado pendiente. En algún momento Místico fue a una empresa americana, hizo lo que tenía que hacer y regresó. No nos hemos visto las caras, es el momento que a lo mejor a ver, no busque, a donde tenga que buscar para sacarme esa lucha que también mucha gente le gustaría ver. Y primero es la máscara y después lo que venga. Pero si Místico se pone enfrente antes de la máscara, lo que tenga que pasar. A ver, no viene por todo. Finalmente, invitar a toda la gente del Valle de Texas para que vengan a estas grandes funciones de Robles Promotions. Toda la gente de aquí de Texas, del Valle de Texas, ya se dieron cuenta que todo lo que está haciendo Robles Promotions y el patrón está dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque todo, todo el elenco viene a dar lo mejor de si viene a entregarse al 200% porque es una gente que le agrada la lucha libre. Y creo que todos mis compañeros, todos estos grandes luchadores, estamos brindándonos al 200%. ¿Por qué? Porque la visión de aquí, del Valle de Texas, lo merece. Y donde quiera que nos paremos, vamos a dar lo mejor precisamente para ganarnos el gusto del respetable de esta hermosa visión.